¿Qué es el voto? O el apelar a la gente es de alguna manera ingenuo, tonto, y el hecho de que por persistir y crecer y seguir en ese camino, nosotros hayamos logrado demostrar que podemos como pueblo, en la crisis más difícil que está viviendo Venezuela, lograr a través del voto que la gente señalara un camino claro, para mí es una gran satisfacción porque es la validación de muchísimos años de lucha, de construcción, y que ahora se ve materializado.